hola a todos chicos qué tal en este vídeo verán productos de ikea por menos de 10 euros te adelanto que hay novedades y están todas muy interesantes si te gusta ikea te cuento también que en el canal encontrarás otro vídeo donde te enseño artículos por menos de 5 euros y todos valen la pena tenerlos en casa ahora sí vamos a verlo el primer accesorio que te voy a enseñar es este organizador de plástico que como podéis ver tiene varios compartimentos lo que lo hace atractivo son de diferentes tamaños así es que podrás colocar ahí accesorios pequeños medianos en fin todo lo que guardamos siempre en los cajones en la cocina te vendría muy bien porque es ahí donde tenemos muchos accesorios pequeños en una cajonera también ideal y hasta en las mesas de trabajo o escritorios de los niños que tienen tantos accesorios que a veces es difícil mantenerlos organizados y sortera es el nombre de este cubo de basura con tapa de 37 litros que cuesta 9 euros hay mucha gente que lo usa como tal como un cubo de reciclaje y hay otra que lo usa como almacenaje tiene esta pequeña puerta en la parte de arriba mirar lo práctica que es porque te va a permitir saber con facilidad qué es lo que guardas dentro aunque siempre es recomendable etiquetar las cajas para que te ahorre tiempo buscando porque al no ser transparente será un poquito difícil que encuentres fácilmente lo que buscas porque a veces nos olvidamos lo que guardamos esta caja es la que tiene menos capacidad hay otra más grande como podéis ver obviamente el precio es más elevado y la decoración también es algo muy importante que no debemos de olvidar mirar este portabela con un diseño original es de edición limitada mide 11 centímetros y cuesta 7 euros también tienes otros para que puedas escoger si te gustan más tienes uno en dorado es el más vendido solo 10 centímetros no es grande cuesta 9 euros luego tienes este otro con un asa en color negro 7 euros y otro farolillo blanco de 28 centímetros a 8 euros si quieres ver artículos de menos de 5 euros que tiene Ikea y que están todos muy interesantes en el canal tengo un vídeo que te va a gustar y así como no debemos de olvidar la decoración para nuestra casa tampoco debemos de olvidar darnos un gustito estas galletas de avena con chocolate realmente están buenísimas no sé si las han probado cuesta 5,50 el paquete y si quieres guardarlas tienes este bote con tapa que es de vidrio actualmente es el más vendido cuesta 6 euros y ahí se conservarán como si recién hubieran salido del paquete porque tiene la tapa hermética y aparte de guardar galletas también puedes meter ahí cereales azúcar arroz sal y hasta utilizarlo como un elemento decorativo ¡Gracias! ¡Gracias! y si hay algo que casi siempre nos falta en casa es espacio de almacenaje sobre todo para la ropa tenemos tanta que a veces nos cuesta deshacernos de ella esta barra puede ser la solución es pequeña mide 60 x 90 centímetros y cuesta sólo 7 euros actualmente es la preferida de mucha gente por eso tiene el cartelito de la más vendida mirar cómo te puede quedar en cualquier rinconcito que te quede un espacio disponible o de esta forma mirar de modo que puedas poner mucha ropa eso sí asegúrate que sea liviana como camisetas, blusas, camisas o pantalones ligeros tampoco vayas a colgar abrigos o chaquetas porque creo que no resistiría si quieres ver más ideas de organización y de almacenaje no solamente de armarios, de ropa sino también de cocina, del cuarto de la colada y de muchas estancias de la casa pásate por el canal que tengo varios vídeos que te van a gustar otra solución de almacenaje muy económica es este burro para ropa que mide 99 x 52 muy fácil de montar, sencillo, práctico, muy económico también como os dije solo 9 euros y aparte de las perchas puedes también colocarle estanterías colgantes para ampliar el espacio de almacenaje o en la parte de abajo colocarle un banco para poner tus zapatos y en este paquete te vienen 5 cajas para que puedas organizar los cajones que tengas en casa de diferentes tamaños el material es cartón duro rígido cuesta 8 euros y las vas a encontrar en dos colores esta es en gris claro y también la hay en negro y otra alternativa de almacenaje para los cajones que te van a ayudar a mantener en orden sobre todo los accesorios pequeños en cuanto a ropa interior, calcetines, bufandas, gorras son estas cajas de tela que te vienen en diferentes tamaños y yo creo que es ideal porque así podrás organizar todo de acuerdo a las necesidades que tengas 6 cajas por 7 euros, yo creo que el precio está muy bien si quieres tenerlo todo en orden y ahorrar mucho tiempo en casa si te has pasado por aquí por casualidad y te está gustando el contenido del canal no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el siguiente vídeo no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el contenido del canal ¡Suscríbete al canal! Los trabajos en la cocina cuestan 2 unidades por 8 euros por si os interesa Y si te gustan los cojines aquí tienes una novedad Es una funda de cojín de terciopelo de algodón puro en color hueso con un estampado floral Que cuesta 9 euros, es desenfundable y mide 50 por 50 Y por último tenemos esta novedad, se trata de esta jarra de un litro que cuesta 9 euros Mirar el diseño es muy bonita, la puedes lucir en tu mesa de verano No se olviden chicos, dar me gusta al vídeo, compartir con los amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y nos vemos en el próximo, chao